Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, apúntate al MOOC Big Data sin Misterios, organizado por Telefónica y por el Banco Interamericano para el Desarrollo. Se trata de un curso online, gratuito, en español, que comienza el 14 de febrero en la plataforma edX. Podrás aprender sobre Big Data, analítica avanzada e inteligencia artificial con profesores con dilatada experiencia como yo. Apúntate y ayúdanos a reducir la brecha de género en la ciencia. ¡Gracias!